muy bien hasta ahora por el presidente abinader de no responderle a el dictador venezolano nicolás maduro porque porque un hombre que viene con historias desde aquel famoso pajarito que le habló hasta pedirle a una estrella del fútbol de latinoamérica y de argentina diego hermando maradona que en paz descanse que le salga su espíritu al presidente argentino para que lo asuste entonces estamos hablando una persona que le falta lo que es la salud mental entonces este señor que acusó al presidente abinader de rock de cogerse en lo ajeno sin embargo el único de los últimos presidentes latinoamericanos que se ha robado unas elecciones le ha robado la paz social y la esperanza y el sueño de los venezolanos es el dictador malcriado ese dictador que ahora como como una especie de de cotorra como dice la canción a usted señora con todo el respeto y sin que se ofenda a la vicepresidenta dilcia rodríguez a la vicepresidenta del si rodríguez perdón bueno no sé si es vicepresidenta o vice dictadora porque ella es vicepresidenta de un de un de un gobierno ilegítimo que quien ganó esas elecciones está ahora mismo en españa el ganador de las elecciones está en españa pero bueno pero que bien presidente abinader que usted no le respondió a este señor arrogante prepotente que se está peleando con todo el mundo este señor malagradecido también porque debería de agradecer que nosotros hemos servido de receptores con mucho amor y mucho cariño de más de 130 mil venezolanos que han salido huyendo de ese régimen para venir acá y aquí han encontrado trabajo han han progresado y sobre todo han encontrado una hermosa forma de mantener a sus familiares que se han quedado allá en venezuela resistiendo a esa terrible dictadura y que bueno presidente no tiene que responderle porque probablemente presidente cuando usted haga la próxima semanal el próximo lunes desde palacio le van a hacer la pregunta no les responda total si usted va por una calle y una persona que tiene que no tiene salud mental le tira piedras y botellas usted no se puede igualar usted tiene que seguir caminando porque esa persona lamentablemente no está en sus cabales y digo esto porque y precisamente con el tema porque la 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 vicepresidenta o vice dictadora como cotorra que repite lo que otro dice lo que lo que lo que expresó el el corrupto narcotraficante señor cabello o ella dijo que que sí que se debe el dinero 350 millones que ojalá porque precisamente el ministro de la presidencia paliza dijo que no tenía los detalles de la deuda porque ellos tienen que entender ellos tienen que entender que esto no es un chisme de patio que se supone que acuerdos entre países no se anotan como si fuera una mascota de un colmado que lo que la nota el dependiente como si fuera un fiado del colmado se supone que los países naciones hacen acuerdos y además si lo que le debemos es es bueno que se detalle que se le explica al pueblo dominicano para no tener nosotros ese ese rum rum en otros oídos de esta gente que que pagan el dinero que 350 millones de dólares vamos a ver hasta cuándo sigue esto yo creo que el presidente abinader ha aportado bastante en con el silencio presidente manténgase calladito usted sabe por qué presidente abinader porque este dictador venezolano que se robó las elecciones este señor ha demostrado que es un inmaduro